Hey Puerto Rico, qué rollo cabrón, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien güey, bien, todo bien, ¿tú qué tal? Eh, ya sabes, hace calor, aquí es económica, corrupción, lo normal Eh, todo bien entonces Oye güey, el otro día me estaba acordando de ti y tengo una duda aquí de compas güey A ver, dime ¿Qué eres güey? ¿Eres un país? ¿Eres una colonia? ¿Eres un estado? Soy un estado libre y asociado, carnal Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Asociado a quién o qué? Asociado a Estados Unidos O sea, eres un estado de Estados Unidos, tipo el estado 51 Eh, no, 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 soy un estado de Estados Unidos Eh, ok, entonces eres un país independiente como yo Eh, tengo un autogobierno, pero no soy totalmente independiente porque estoy asociado a Estados Unidos O sea, tú eliges a tu presidente Eh, no, elijo a mi gobernador y a mi comisionado residente en Estados Unidos O sea güey, ¿quién es tu presidente entonces? Eh, Joe Biden Güey, no eres un estado de Estados Unidos, no eres un país independiente güey, eres una colonia A ver cabrón, tú y yo no nos llevamos así, así que no digas estupideces Perdón güey, pero es que a mí me es una colonia, por ejemplo, ¿qué nacionalidad tienes? Somos estadounidenses Ya no te voy a decir nada güey, te quiero mucho No te voy a decir nada güey, te quiero mucho No te voy a decir nada güey, te quiero mucho